Y yo no soy Mayagan, bienvenidos a un nuevo video en el cual les traigo una recopilación de la mayoría de cambios de sonidos que tenemos en ciertas armas en esta nueva actualización. Quizás no sea la gran cosa y solo sea algo más como de curiosidad, pero a veces hay quienes no utilizan un arma solo por como suena, yo soy uno de esos. Así que déjenme saber en los comentarios que opinan de estos cambios y cual es el que más les ha gustado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.